Entre 1993 y 1996 surgieron nuevas formas de participación y de reclamo público en Argentina. El actor colectivo más impactante o el más visible quizás de ese periodo fue el movimiento piquetero. Ese movimiento no venía solo a expresar un poco la crisis de la política y la idea de que la política estaba en otra parte, sino fundamentalmente a dar respuesta a uno de los resultados más terribles de las políticas neoliberales, como fue el incremento exponencial de la desocupación. El movimiento piquetero no se caracterizó solamente por el piquete o por el corte de ruta, que es el elemento más espectacular o más visible desde los medios de comunicación, sino que fundamentalmente se dedicó a trabajar sobre necesidades básicas insatisfechas y a desarrollar toda una política de comedores comunitarios, de huertas, de utilización de los planes sociales para emprendimientos productivos. De alguna manera dio respuesta a las necesidades de muchas personas cuando el Estado se retiraba cada vez más de esos lugares.